Hola a todos, chavales, ¿qué tal? Estáis bienvenidos a la especial 20.000 suscriptores. Estamos aquí con gente muy especial para mí, enfocarles, por favor. Y lo primero que hemos hecho es pedir bebidas con alcohol, aunque no se vea, porque el alcohol es claro. Entonces, como el alcohol es claro, se transparenta y se comunica con la bebida, ¿no? El porro, perdón. Entonces, ¿qué mejor manera que empezar nuestra velada con un brindis? Por mis 20 años que estoy cumpliendo hoy, porque yo los cumplo pre-adelantados, pues un brindis, ¿no? Por mí y por la que está grabando. Por mi hermano. Que nos invita, tío. ¡Chin, chin! ¡A vuestra salud! ¡A tu! Esto no sale esto. Tío. No, salía en la cama, tío. Oye, que esto no me hace con la bebé. Hace un corte de estos maestros. Cortinita de estrellas. Nos vemos en un rato. Gracias. Volvemos. Volvemos en un rato. Por favor, ojo al volumen de la hamburguesa de Ricky, que va a hacer los honores para la cámara y va a intentar pegarle un bocado a ese grosor. Es que, por favor, comparar ese grosor con la de Willy. Es que... La hamburguesa. La hamburguesa. La hamburguesa, perdón. Mira. Vale, a ver, venga. Pégale un bocado de los buenos. Yo no, mira. Yo tengo la boca bastante grande, ¿vale? ¿Vale? Aviso. Pero para meter, ¿qué? De momento hamburguesas. Mira. Te cabe en la boca. Sí, sí, sí. Te cabe en la boca. Oh, grasa ahí para el cuerpo. Está buena, ¿no? Está buena. ¿Te has visto bueno? Vale, pues pediros y se cruzo. Una, dos. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Les deseamos el rote! ¡Cumpleaños feliz! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Es fácil para ahorro! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Una pasión! ¿Pero qué lleva el Fairey? ¿El Fairey que echó? ¡No! ¿Qué no lo acuerdas? ¿El Fairey que echó? ¡No me lo acuerdas! ¡Mira, que lo dejen en los comentarios! ¡No me lo acuerdas! ¡Fairey, Fairey, 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 Fairey. ¡No! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡La vida! ¡Que me la mamaya! ¡Piro bueno! Solo quito para él. ¡Ja, ja, ja! ¡Dala like si querés un boxeo de Willy! ¡Dala like! ¡Daleza like, toño! ¡Dan bozzi! ¿No vas a ditarlo? ¡Saca bollas! ¡Saca bollas! ¡Saca bollas! A Ricky le sobraban 10 segundos Quedó un montón, pues ¡Venga, guapos! ¡Venga, guapos! ¡Venga, guapos! Todo el mundo pidiendo patatas en el culo Bueno, pues yo soy Ricky Number Five, bienvenidos ¡Venga, guapos! ¡Venga, guapos! ¡Venga, guapos! ¡Me ha quitado el plano! ¡Que te jodan! ¡Que te jodan! ¡Que ha dicho que iban a dar el break! ¡Que todos bailando break! ¡Venga, Willy, pícate con él! ¡Ey! ¡Hola, ectoplasmas, hipocondriacos y cumulo de hipopótomos, los esquipedaliofóbicos! ¡Soy todos que la apoyen y sí! Espera, que me ha costado decir esa frase Que... Desde aquí felicito a Pepe Robles por sus 20 años y sus 20Ks en Youtube Y... Y nada, voy a bailar break, vale ¡Jajaja! 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 ¿Para quién se lo dedicas? ¿Eso? Se lo dedico a... A Pepe Robles Y bueno, y a su hermana también Bueno, pues nada, desde aquí... Pepe lo ha partido, gracias por invitaros a cenar hoy Y nada, que sigas en ese igual de moreno ¡Jajaja! 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 Muchas felicidades... ¿Cómo te llamas? ¿Tu señorito? ¡Lucía! ¡Muchas felicidades de Lucía por los 20Ks! Por los 20 años también que vas a cumplir dentro de muy poquito O ya lo has cumplido ya, no sé cuándo lo vas a subir Y nada, muchas gracias a todos Y nada, muchas gracias a todos ¡Pero qué es conmigo! ¡Jajaja! ¿Qué pasa chica ropa? ¡Calla! ¡Chica ropa! ¡Hola chica! ¡Hola chica! ¡Hola chica! ¡Jajaja! ¡Hola chica! ¡Hola chica! ¡Eso no lo cortes, eh! ¡Hola chica! ¡Oye en serio! ¡No me cortes mi saludo por favor! ¡Hola chica! ¡Hola chica! ¡Hola chica! ¡Hola chica! ¡Hola chica! ¡Hola chica! Estamos aquí en el cumpleaños de Pepe Robles El morenazo este Y bueno, que felicidades por sus 20.000 suscriptores Y el secretito de Maris Camala Que ha soltado Y sus 20 añazos ya Muy bien mas gente No no no! Pues tengo tetro así que ya está ¡Oh! 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 Muy buenas a todos, soy Black y voy a felicitar el hecho que sé qué decir, tío. Bueno, ¿esto es corto o no? ¿Ya él no lo putea? ¿Sigue, sigue? Sí. ¿No sigo? ¿Me mira la cámara? No, tío, sois unos hijos de la gran... Muy buenas a todos, amigos, soy Black, que aquí me están puteando todos y no sé qué está haciendo Willyrex y ya me la pela. Así que felicidades a Pepe Raúl por sus 20 años y sus 20.000 suscriptores. ¡Qué dientes! Sí, sois unos hijos de la... Y muchas gracias por invitaros a la cena y están todos estos detrás, aunque no los veis y todo. Bueno, que nos vamos de fiesta. Bueno, a ver. Bueno, malo. ¡Eh, bueno, eh! ¡Fuego! ¡Que vamos de fiesta, eh! Bueno, a beber Malibú. Vamos a beber Malibú con melocotón, que es súper bueno. Y este Firey, claro. Y este Firey. ¡Dale a like, amigos! ¡Dale a like! ¡Dale a like! ¡Dale a like! ¿El pepe qué? ¿Te vas a apagar la cena a nosotros todos o qué? Eso, obviamente. Va a subir cinco vídeos. ¡No! 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 Gracias por ver el video.